Gloria al Señor. Amén. Le damos ese aplauso bien fuerte a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están felices? Amén. Por estar en la casa del Señor. Puede tomar su lugar. Antes de comenzar esta noche, bueno, me gustaría decir un par de cosas, pero especialmente anunciar que vamos hoy a terminar esta tercera fase y nos quedan tres fases complementarias, o sea, terminamos tres fases este año y nos quedan tres fases complementarias para el año que viene, que son las más, diríamos, hermosas también, porque va a hablar de la iglesia, del cielo, y el break que nos queda aquí, este preámbulo de la trompeta, hoy vamos a estar hablando de la sexta trompeta, y luego la séptima, y luego viene todo lo que tiene que ver con el final, el desarrollo final de Apocalipsis, que va a estar muy, muy bonito. Otra de las cosas que no quiero dejar pasar, porque como estamos en una escuela de profetas, es que es bueno tener memoria. Y yo no sé cuántos, ¿se acuerdan? En el año 2000, cuando venimos, vinimos con mi esposo a Argentina, venimos de California, porque Dios nos dijo que iba a levantar esta nación, y todo se fue cumpliendo, pero especialmente lo vi al cumplimiento, cuando vi ese cohete salir con tantas ganas hacia el cielo. Y yo no sé si usted se emocionó, pero para mí fue realmente una señal. Porque, no, no solamente porque en aquel año no nos hubiésemos imaginado, ¿cuánto vieron el lanzamiento? Bueno, porque yo no escucho nada de aquí, si usted está murmurando, diciendo algo, no escucho. Pero, realmente me emocioné, porque en aquel año nunca hubiésemos imaginado, estábamos nosotros en el cohete, eso seguro. Pero, y muchos estaban yendo, ¿no? A cualquier lugar del mundo. Pero, bueno, hoy vemos toda la inmigración, y todas las cosas que pasan, en distintas partes del mundo, y un poco estábamos nosotros así, ¿no? Haciendo colas y colas, cuadras y cuadras, esperando que nos den el pasaporte, o lo que sea, para irnos a cualquier lado, porque Argentina se ardía. Y hoy viendo la capacidad que Argentina tuvo, de poner una tremenda máquina, que no solamente es cuestión de enviarlo, sino el porqué, y el dinero que le va a hacer ahorrar a Argentina, en telecomunicaciones, y en otras cosas que no entiendo, pero sé que todo es muy bueno. pero realmente yo creo que eso es realmente algo que nos sustancia, nos da la sustancia de lo profético, porque había que verlo en ese tiempo, había que hablarlo, y había que profetizarlo, y eso es lo que hicimos, eso está en los libros. Así que téngale fe al Señor, y realmente siga orando por su servidora, que Dios nos dé la capacidad de ver aún más. Pero una de las cosas importantes que vi, es que el cohete se iba abriendo en capas, ¿verdad? Es como que iba soltando capas, hasta que realmente lo que iba a trascender, y pasar la estratosfera o lo que sea, era una cosa muy diferente a lo que vimos lanzado, ¿sí? Bueno, así es el ministerio. Amén. Amén. Porque todo ha sido muy profético estos años, y siempre hemos ido al paso de lo que Dios ha hablado a la nación, y a lo que ha acontecido. Así que realmente creo que los mejores meses del año para Poderosa Visión están comenzando. Así que tome esa palabra, crea por su milagro, y crea por su sueño, porque algo grande, yo le decía a mi esposo estos días, algo grande está viniendo, porque siento el aleteo del espíritu en mi espíritu. Y este impas que quiero hacer, es solo para tener tiempo para buscar al Señor, y para saber exactamente los pasos que tenemos que dar, y cómo nos tenemos que mover. Amén. Usted ve. Así que aquí estamos, Apocalipsis, parte final de la tercera fase. Es la fase de las señales. Le puse una frase que el Señor me dio, en esto de interceder por la iglesia y todo. Nuestra batalla será tan grande e importante, como la razón por la que nuestro enemigo nos haya decidido confrontar. Nuestra batalla será tan grande e importante como la razón. Razón, consecuencia, ¿no? Por la razón por la que el enemigo nos haya decidido confrontar. ¿Qué es lo que el enemigo ve? ¿Qué es lo que el enemigo ve? Yo estaba pensando hoy. El enemigo confrontó a Jesús y lo confrontó con la muerte, siendo que Jesús era la vida. ¿Cómo esperaba el enemigo tener victoria en contra de la vida con la muerte, si era imposible que la muerte absolviera la vida? Dice que en Juan, dice que el verbo era Dios y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cómo es posible que el enemigo creyera que esa vida, la vida no, la que usted tiene, la que yo tengo, que es vida prestada. No, la vida. La vida que da vida, la vida que crea, la verdadera, la esencia de la vida. Cómo el enemigo pensaba derrotar a la vida con la muerte. Sin embargo, él trató de hacer eso. Por eso nosotros tenemos que, usted dice, pero entonces cómo puede ser que él haya, dice, si eres hijo de Dios, sabiendo que lo era. Y quizás se confundió creyendo que lo iba a hacer. Yo creo que Dios nos da una tremenda herencia espiritual, pero nosotros tenemos que saber quiénes somos y qué es lo que está en nosotros. ¿Amén? Porque el enemigo, a pesar de que sabe, todavía nos sigue confrontando. Porque es lo que hizo con Jesús. Así que no se deje amilanar por lo que le esté haciendo a usted. Estamos en las cosas que sucederán después de estas. En este capítulo, Juan nos narrará lo que vio de antemano acerca de los toques, ¿verdad?, de la quinta y la sexta trompeta. Estos acontecimientos serán horribles. No hay antecedente ninguno en la historia conocida de todo lo que va a acontecer desde este punto hacia adelante, que es lo que vamos a ver ahora. Pero es algo que nos va a dejar enseñanza. Es muy, por lo menos a mí, me inspiró. Ahora, si usted va a ver algo que no hay antecedentes, entonces usted no se lo va a poder imaginar a no ser que Dios le ayude. ¿Por qué? Porque no tiene antecedentes. No hay antecedentes en la historia. No es que usted dice, me voy a comprar tal auto, usted nunca lo tuvo, pero lo vio en algún lugar. Lo vio por televisión, en alguna fotografía, en alguna revista, lo que sea. Entonces usted tiene un antecedente. Usted se imagina cómo será, aunque no lo tenga. Pero esto que vamos a ver, no tenemos antecedentes. Así que nuestra imaginación tiene que estar ungida por el Espíritu Santo para ver en el Espíritu y para poder llegar, acercarnos de alguna manera a ver. Y estamos en el tema de las señales. Así que estas son señales. No es literal. Algo será literal. Lo que va a suceder de alguna manera será literal. Pero la mayoría de las cosas que ve Juan es simbólico. Y eso también nos va a ayudar. Esto son los salles que son el preludio de los toques de las siguientes trompetas que sean peores. Así que vamos a leer. Apocalipsis 8.13, vamos a leer. Vamos a tener ocho puntitos. Vamos a ir rápido para que podamos desarrollarlo rápidamente. Porque son ocho. Imagínense, yo a veces me quedo en el primero. Así que voy a tener que dar rápido. Pero vamos a llegar, creo que, por lo menos, al verso 12. Dice, al verso 17 quise decir. Dice, y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, disculpe, y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! Estos son los salles. Dice, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de la trompeta que están por sonar los tres ángeles. Y vamos al capítulo 9. Dice que el ángel que toca la trompeta, dice, ¡ay, ay, ay! Con esto terminamos la lección anterior, ¿se acuerda? Bueno, ahora vamos a ir a la quinta trompeta, en el capítulo 9, verso 1. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esto se torna, diríamos, problemático a veces para entender. Algunos toman una posición y otros toman otra. Algunos piensan que esa estrella es Jesús y porque en el capítulo 1 vemos que es el que tiene las llaves del abismo. Ahora, los comentaristas reconocidos, confiables, dicen otra cosa y es a lo que yo me atengo. A pesar de que los que tienen otra teoría también son personas muy reconocidas. Pero particularmente yo creo esto. Ahora, usted busca al Espíritu Santo. Amén. De todas maneras, creo tener cierta autoridad para entender. Y dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Dice que se le dio una llave. O sea que esta estrella no era un objeto de ninguna manera. No era un astro. Si se le dio una llave, era alguien con entendimiento. El significado de la estrella, hablamos, por ejemplo, en cuanto a estrellas, Apocalipsis 12.4 habla de que el gran dragón con su cola arrasó la tercera parte de las estrellas del cielo, hablando de ángeles. ¿Verdad? Entonces sabemos que se trata de un ángel. Ahora, Lucas 10, 17, 18, dice. Volvieron los setentas con gozo diciendo, Lucas 10, 17, 18. Disculpe. Volvieron los setentas con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y esto está justamente, dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó. Si fuese Jesús, como he escuchado, sería enviado. Pero este ángel o esta estrella cayó. Entonces, la connotación es totalmente diferente. Y Jesús mismo dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lúcifer, que significa luz bella, fue echado, antes de la creación del hombre, fue echado del cielo. Sabemos que hay tres cielos, por segunda de Corintios 10, 1 al 3. Amén. Se supone que él está en la esfera del segundo cielo, porque Dios lo echó del tercero. Amén. Es lo que tenemos en la Biblia. Sabemos que hay gente que tiene otras revelaciones más altas que la Biblia. Entonces, hablan de siete cielos. Pero yo les aconsejo que nos mantengamos en el canon bíblico. No busque fuera la revelación. La revelación tiene que partir de la Biblia. No está en la Biblia. No está. Amén. Dios dejó algo para que nosotros supieramos que hay misterios y secretos que son para ser revelados y otros que son de Dios. Así que no busquemos lo que no hay. Lo que Dios no nos quiere dar. Si Dios no nos lo quiere dar, es porque no nos conviene. Alguien, cuando llegamos al Señor, bueno, en ese tiempo había mucha manifestación del Espíritu Santo, mucho como acá también. Y hay gente que dice, no, porque yo tengo miedo, qué sé yo. Mis propios hermanos se han, es como que se han asustado de ver la manifestación del Espíritu Santo. Y nosotros decimos, lo que es de Dios, si Dios te lo da, es bueno. Aunque no lo entiendas. ¿La entendemos mejor ahí? No, porque siempre hay algún iluminado, ¿no? En Ezequiel 28, 14, dice, Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Verso 13. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, o querubín protector. Que eso es lo que significa luciferos. Lucifer significa luz protectora. Era el que contenía la luz, to hold en inglés, the light. Mantenía, la sostenía. Dice, en medio del monte de Dios te paseabas, en medio de las piedras, dice, de fuego. Era un querubín, no solamente era un ángel, era un querubín. Y se supone que era un querubín de fuego. Era uno de los rangos más altos. Ahora dice Isaías 14, 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? O sea, por el resplandor, por la luz, significa eso. Primero caíste del cielo. Bueno, lanzado, cayó, caíste. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entiende lo profético. Está hablando de algo que le pasó, pero está hablando también de lo que iba a ser. Debilitar a las naciones. Eso es lo profético. Por eso hay que entender. Dice, ¿cómo caíste del cielo? Tú que debilitabas a las naciones. Lo que pasa también que podríamos verlo de la manera espiritual. Desde el cielo se gobiernan las naciones. Y se debilita. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres al talseón a los lados del abismo. Y ahí llegamos a las llaves del abismo. Pero cuando dice, yo subiré, yo me sentaré, bueno, ahí está la esencia de lo que era Lúcifer. El engaño del orgullo. Yo haré. Y esto es lo que muchas veces nosotros tenemos que aprender. Desarraigar de nosotros ese querer, ese querer estar, querer hacer, querer parecer. Seré semejante a él. Seré semejante a ella, ¿no? Bueno. Él está, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Por eso es que nos pasan las cosas que nos pasan. Por eso es que hay permiso de que sucedan algunas cosas, inclusive a los creyentes, porque justamente tenemos lucha contra las potestades, los gobernadores, como dice Efesios 6.12. Ahora, en Apocalipsis 12, no lo vamos a leer, 7 y 8, dice que las fuerzas del Señor, encabezadas por Miguel, el otro arcángel, pelearán contra el dragón, Satanás, y sus demonios serán derrotados. Como consecuencia, ya no hallarán ese lugar en el cielo y serán echados definitivamente a la tierra. Ahora, yo quiero leerle Apocalipsis 1.18, que dice, Dice, y el que vivo, aquí es lo que yo le decía antes, de las llaves del abismo, y el que vivo y estuve muerto, masé aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte del Hades. Esto es lo que Jesús declara. Bueno, eso es lo que va a suceder. O sea que el enemigo no puede hacer nada que no sea con permiso de Dios. Permiso en cierta forma. A veces se lo damos nosotros también. A veces es como dice Malaquías, malditos sois con maldición. Cuando desobedecemos a Dios, nos hacemos dignos de maldición. Y cuando desobedecemos o nos, diríamos, enorgullecemos delante de Dios o contra Dios, entonces le damos legalidad al enemigo para que actúe en contra nuestro, porque Satanás va y dice, dice que él es el acusador de los hermanos. Él va a Dios y le dice, mira lo que hizo este, mira lo que hizo lo otro, mira, ¿no? Entonces Dios tiene las manos atadas porque dice, es legal. Él es el que acusa, él es el abogado también. Abogado tenemos para con el Padre, dice Juan. Cuando nos arrepentimos y cuando le pedimos a Dios que a través de Jesucristo su sangre nos limpia de todo pecado, amén. Siempre podemos arrepentirnos. Ahora, si no lo hacemos, el enemigo tiene poder legal sobre nuestro pecado. Y el enemigo sabe y conoce. Y eso lo ejerce delante del trono de Dios y ahí es cuando atravesamos. Podemos atravesar pruebas de nuestras decisiones, de nuestra ignorancia, pero también podemos atravesar pruebas por haberle dado legalidad al enemigo. Y eso también tenemos que discernirlo. La vida del cristiano, sabe que la vida del cristiano no es tan aburrida. Si uno se pasa, yo me paso todo el tiempo discerniendo, todo el tiempo viendo, todo el tiempo haciendo mapa espiritual. La vida del cristiano no es una vida aburrida. Aburridos, los cristianos aburridos son los ignorantes que nunca le prestan atención al camino que están caminando, las cosas que le están sucediendo y creen que todo es del diablo para simplificarla, todo es de Dios para decir pobrecito yo porque Dios me está probando, ¿no? Algunos dicen ando en prueba. ¿De quién? Así que no, hay que crecer, hay que madurar y hay que saber a quién le estamos respondiendo en cada acto. El enemigo no puede hacer nada porque a través de la victoria de Cristo él está absolutamente vencido. ¿Amén? Sin permiso no puede. Ahora, se le va a dar las llaves del abismo. Aquí tenemos el segundo punto. El pozo del abismo fue abierto. Dice que tocó la trompeta el quinto ángel y dice el verso 2. Y abrió el pozo del abismo, dice que se le dieron las llaves, esta estrella cayó, se le dieron las llaves y el verso 2 dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y se cree que aquí va a haber una mortandad muy grande a través de abrirse el pozo del abismo. Esto, diríamos, esto va a dar apertura a un lugar que va a ser, diríamos, no solamente que dice que va a subir el humo y que va a oscurecer el sol y todo, va a ser un tiempo difícil de, ahí está cuando yo le digo que va a ser difícil imaginarse. Porque uno puede creer, conocer o imaginarse algo natural, algo que se abre, algo, pero aquí dice que el abismo, el lugar del infierno, ¿verdad? de las prisiones de oscuridad, dice que va a subir humo de lo profundo de la tierra de tal manera que el sol y el aire se llenará de él y muchos serán contaminados y muchos serán muertos a través de abrirse, solo de abrirse, pero esperemos todavía. Vayamos al punto 3. En alguno me voy a detener un poquito más. Dice el verso 3. Y del horno, del abismo, salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Dice, salieron como langostas, salieron, salieron, dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen el poder los escorpiones de la tierra. La apariencia era de langostas, sabemos que son demonios. Y vamos a ver este lugar porque aquí sí nos vamos a establecer un poquito. Vamos a ver este lugar, este abismo. La verdad que siempre hablamos del cielo. Hoy me toca hablar del otro, ¿verdad? Siempre hablamos del cielo, del lugar hermoso, del sol. Pero bueno, este es un lugar donde estaban, dice, en Primera de Pedro 3, 18 y 19, encarcelados también. Dice, Primera de Pedro 3, 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Y yo quise agregar el otro versículo, que a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando, pero que nos da una apertura, también nos ilustra un poquito, en algún otro aspecto que muchas veces no tenemos el tiempo de hablarlo. Dice, el bautismo. Estamos hablando del horno, estamos hablando del abismo, estamos hablando de los muertos, que Jesús fue y predicó a esos muertos, que esperaban allí en prisiones, desde la época de Noé. ¿Verdad? Pero dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Porque, claro, aquí está esta dispensación, la dispensación de Noé, que era de la conciencia del gobierno humano, y que vino Dios y dice que con esa inundación se llevó todo lo que tenía vida y solamente ocho personas, que el número ocho significa lo nuevo, una nueva generación, fueron salvas. Entonces, cuando nosotros hablamos de bautismo, si el bautismo salva, es lo mismo que cuando hacemos el pacto, la cena del Señor, ¿verdad? No es que realmente comemos el cuerpo de Cristo, no es que verdaderamente, dice que no come mi cuerpo y bebe mi sangre, no podrá ver. No es que realmente lo hacemos, sino que es simbólico, es una señal y es un testimonio. Y aquí lo que él habla del bautismo es lo mismo. Cuando hablamos del bautismo, tienes que bautizarte para dar testimonio, pero no te salva, sino con la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. ¿Amén? Entonces, esto es muy importante también. Y Jesús, cuando él es crucificado, baja a las partes más profundas de la tierra, dice que baja a predicarle a esos espíritus de los muertos. Ahora, en primera de Pedro 4, 5 y 6, estamos hablando del abismo. Y Judas 6, voy a leer estos versos. Primera de Pedro 4, 5 y 6. Yo voy rápido, porque sé que los tiene ahí usted. Yo se los dejé en su hoja. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero que vivan en espíritu según Dios. O sea, que el Señor aún muerto, para los que vivían en ese tiempo, supuestamente lo que nosotros llamamos vida, él estaba predicando. Ahora, si nosotros, por eso es importante, porque si nosotros creemos que, bueno, que esta es la vida que tenemos y sabemos que tenemos vida eterna, pero nunca es suficiente eso de que, porque nadie, ¿quién se quiere morir? No tengo ningún voluntario. Bueno, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Por las dudas, no. ¿Verdad? Ahora, y la vida es linda, si Dios la dio es porque es linda, y la tenemos que disfrutar. Pero, mucho mejor será la otra. Sí, amén. De todas maneras, no nos apuramos, ¿verdad? Ahora, si creemos en la Escritura, y creemos en Jesús, y sabemos que Él no estuvo inactivo, aún para los que, supuestamente, en esa época, estaban muertos, Él estaba predicando. Él estaba activo. Y de la misma manera, nosotros vamos a estar activo allá. Y dice Judas 6, Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Los ángeles que no guardaron la dignidad. Estos ángeles, son los ángeles caídos, que pervertieron a las mujeres, justamente antes del diluvio, donde las mujeres daban a luz gigantes, porque había una interacción ahí con ángeles. Y ellos no guardaron su dignidad. O sea, ellos tuvieron contaminación con mujeres. Entonces, estos ángeles caídos están en esos lugares. También en prisiones. Dentro del abismo hay prisiones de oscuridad, donde están estos ángeles. Porque no se vaya a pensar que el abismo, por eso yo digo que a veces nos imaginamos cosas, no se vaya a pensar que el abismo es un pozo nada más. El abismo es un abismo porque hay oscuridad, pero ahí abajo es toda una situación, es un reino. Y hay prisiones de oscuridad. Ahora, esos ángeles caídos que no guardaron su dignidad y que van a ser juzgados en un momento, en otro tiempo también van a ser soltados sobre la tierra. Ahora sigamos. Segunda de Pedro 2, 4 y 5, dice, Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjense. A la generación, Dios quería una nueva generación. Dios quería trabajar con una nueva generación. Por eso preservó a Noé y a su familia. Pero dice que los ángeles los guardó en prisiones de oscuridad. En parte, lo que podríamos llamar el abismo. En el mismo lugar, en el abismo, hay prisiones de oscuridad. Y yo quiero ir todavía un poquito más profundo en esto. Vamos, no estamos en el ARSAT, pero Lucas 8, 30, 31. Para entender un poquito, porque a veces esto de los demonios y todo esto no lo entendemos demasiado bien. Y a veces cometemos algunas situaciones, cometemos algunos errores, que sería bueno poder enmendarlo si se puede. Dice Lucas 8, 30. Y les preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dio permiso y fueron al ato de cerdos? Y el ato de cerdos se desempeñó. Fíjese que esta tremenda cantidad de demonios, legión, estaba con el gadareno. Sin embargo, los cerdos no pudieron contenerlo. Ahora, los demonios decían, no nos envíen a las prisiones de oscuridad. No nos envíes al abismo. No nos, que nos aprisionen. O sea que son entes que tienen inteligencia, que saben, que se manifiestan y que necesitan un cuerpo para manifestarse. ¿Qué significa?